Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del dolor, recuerdo tu calor Ese día, por morir cerca de ti Un ardiente corazón, colorea mi pasión Deseando compartir el sentir En las olas de este mar, sueño en la eternidad Con cada luna, vendrá Con la marea, te irás En un caracol Pienso hoy en tu voz No voy a morir A mi amor De mi amor No voy a morir Aunque estemos separados En un sueño angelical Si llego de nuevo a amar No hay razón Por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos puede separar Lejos nos puede separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Tus besos, tu calor La bella maría La bella maría De mi amor De mi amor Si no te vuelvo a ver No dejarás de ser La bella María de mi amor